Yo decido, no quiero pareja, no quiero nada, mi papá, Patricia, tú sabes cuánto es el pago, esto que es el colegio del niño, el niño es carísimo, el papá lo cubre. El día de hoy, en la casa de los famosos, Patricia confiesa que todo esto del medio televisivo donde ha estado ella, siempre ha buscado superarse. Patricia menciona que actualmente, pues ella cubrió todo y el papá del hijo se dispuso a pagar el colegio del hijo, porque es carísimo, pero aún así menciona a Patricia que ella ya no quería pareja y que su padre de ella le dijo, pero Patricia, tú sabes que todo es caro, el agua, el colegio y todo eso. Y Patricia dijo, tú solamente confía en mí, papá, y menciona que en menos de un año compró otro carro y sacó una casa, con lo cual su padre se quedó sorprendido. Y Patricia le dijo, tú solamente confía en mí, voy a ir de la mano con Dios y de los demás yo me encargo. Y menciona que su padre se ha sorprendido porque su padre es el que administra y lleva todos sus datos bancarios y pues él sabe perfectamente lo que gana y todo este tema. Y que ya no le ha dicho nada, que su padre sí se preocupaba por su economía, pero menciona a Patricia, mira, cuando una mujer quiere estar sola, es capaz de todo. No se limita por gastos, no se limita en lo que pasará, simplemente la mujer va a resolver todo este tipo de situaciones. Entonces, una mujer por su hijo va a salir adelante, pero es evidente que también el padre lo apoya en el colegio, mientras ella tiene disciplina en todo lo demás. Por lo cual menciona lo que es Patricia, que realmente ella siempre ha tenido ese objetivo de llegar a más. Y que la verdad, ella reconoce a todas las personas que tienen algo, porque todas las personas empiezan de cero. Aquel artista, aquel deportista, todos ellos empiezan desde abajo y consiguen contratos muy grandes. Por lo cual, Patricia menciona que en esta vida hay que aprovechar todo, aprovechar las oportunidades que da la vida y tener objetivos. Con eso encuentras el balance perfecto para poder tener lo que tú necesitas. Entonces, menciona Paulo que la verdad, también está agradecido con todo lo que ha encontrado, todos los trabajos y que la verdad, siempre hay que mantenerse humilde. Patricia menciona que, sí, que de hecho en Puerto Rico salen muchas personas con contratos muy grandes. O por ejemplo, Francisco menciona que también es un pelotero al igual que Melaza. Y Francisco, de igual forma, firmó un contrato de millones altísimo, un contrato de su vida. Y menciona, Patricia, que mientras uno quiera, lo disponga, uno va a poder conseguir. Pero siempre hay que reconocer el talento de las personas. El talento de que todos son capaces de hacerlo. Por eso ella menciona que no tuvo miedo al afrontar todas estas situaciones de llevar todos los gastos y todo esto. Y bueno, como puedes ver, incluso menciona que ella no ha hablado con nadie para pedir un centavo. Literalmente ella es su propia inspiración en ese punto donde ella sí quiere llegar y conseguir metas. Entonces, tiene ciertos objetivos bien claros a dónde va a llegar. Y pues sí, básicamente en este mundo todo es dinero. Pero mientras tú tengas esas oportunidades en la vida y haces lo que te gusta, va a ser mucho mejor. Bueno, vamos a ver lo que sucede el día de hoy en La Salvación. Recuerda suscribirte y nos vemos en un próximo video. Chau.